Una noble y alentadora acción fue llevada a cabo por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán la tarde de este martes, pues en punto de las 19.30 horas, las diferentes estaciones municipales encendieron las luces de emergencia y las sirenas de sus unidades, logrando captar la atención de la ciudadanía. Edgar Peinado, comandante del Cuerpo de Rescate, dio a conocer que se trata de la campaña Auxilio México con tu ayuda, Podemos, promovida por la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, misma que busca la concientización de la ciudadanía para incrementar el apoyo necesario para hacer frente a la pandemia que atraviesa el país. Con esta acción se pretende recordar estrategias indispensables para frenar el número de contagios de coronavirus. ¿Qué significa esto? Es bien importante, ni los doctores, ni las enfermeras, ni enfermeros, ni todo el personal de los hospitales, ni las corporaciones de auxilio y rescate vamos a poder solos. Si México, si toda la ciudadanía no cumple las medidas de seguridad, en nuestro municipio, en nuestro estado, México completo y el mundo, no vamos a poder pararlo. Tres objetivos importantes a cumplir, promover el quédate en tu casa, si puedes quedarte en tu casa hazlo, los bomberos no podemos, tú sí, si no realizas una actividad primordial no tienes nada que estar haciendo en la calle. Sabemos claramente que muchos de los padres de familia viven al día, van por el sustento para su familia, bueno, si ya tú tienes que salir de tu casa, cumple la sana distancia, usa cubrebocas, usa gel antibacterial. Destacó que lo más importante de esta campaña y el encendido de las luces es alentar y promover el respeto a todas aquellas personas que están haciendo frente a los contagios de COVID-19, como personal médico y cuerpos de auxilio y rescate. Tercero, importantísimo, hay que promover el respeto a las personas que estamos atendiendo en la primera línea esta contingencia, quiénes son los doctores y doctoras, enfermeras y enfermeros, todo el personal de los hospitales, paramédicos, bomberos, policías, personal militar, los ayuntamientos, toda la gente que se suma desde el que anda haciendo la sanitización de las calles. Tenemos que respetarnos entre nosotros y que toda la ciudadanía lo respete, no es posible que hayamos tenido agresiones hacia médicos, el médico ahorita es nuestra única salvación ante esta situación de emergencia, hay que respetarlos, agradecerles. Haciendo uso de su equipo de trabajo como mangueras, extintores, uniformes y camillas, los elementos formaron la frase, quédate en casa, al exterior de sus estaciones, con el fin de recordar a la sociedad la importancia de mantenerse resguardados y así evitar que el número de infectados y muertes incremente. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.